¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pulsa ahí con la macro ¿Tú qué vas a ganar, manco? Si queréis ver gameplays de mancos o parapléjicos, pasaros por el canal de Central Y si queréis ver gameplays de mancos, pasaros por el de Boyicao Bueno, bueno, ahora veréis quién es el que manda aquí Boyicao ha hecho un nuevo gameplay de cómo arreglar un foco Muy aconsejable que vayáis a verlo, ¿eh? Yo pagaría el cine y todo por verlo en HD y en 3T ¡Vamos, vamos, vamos! Carga, carga, carga La caga, la caga ¡No carga, no carga! ¡La cago! Mira, el niño lo loco del valenciano Que soy alicantino, no, valenciano Me cago en la puta ¡Vamos, vamos, vamos! Escopeta for the win ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí está el Central Vamos a matar a Central Y encima toca punto caliente de mierda ¡Ese es mío! ¡No! ¡Me lo quitan! ¡No! 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 ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Bien, bien, bien! Está todo controlado, sus hermanos Sus hermanos, sus hermanos Todo controlado, ¿eh? Está dulce o ni tomar una valeriana ¡No! 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 ¡Y me mata! Ya no está controlado ¡No! Con la MP7 en nuestro respawn Ahí esperando que salgamos como ratas ¡Hijos de puta! ¡Fucking noob! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Sí! ¡Pues no le voy a dar like! ¡Hala! ¡No! ¡Y me mata el nuke! ¡No! ¡Se llama SB97! ¿Cómo se llamaba? ¡No! ¡No me callo! ¡No! 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 No puedo callarme, no ¡No! ¡Tengo un equipo manco! ¡Y entre ellos está Bojicao! ¡Va 7-0 Bojicao! ¡Oh! ¡Y lo mata! ¡Manco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Se ha ido el punto caliente! ¡Ya no estamos calientes! ¡Ahora hace frío! ¡No! ¡Y me matan, tío! ¡Me ha hecho un freestyle! Se llama freestyle el tío, ¿sabes? ¡Mira, mira! ¡Ahí hay uno! ¡No! ¡La mata central, tío! ¡Te pongo nerviosa! ¡Relájate un poco! ¡No! ¡No! ¡No puedo relajarme! ¡Estoy alterado! ¡Me matan! ¡No! ¡Yo voy controlando el perímetro! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Y me mata, tío! ¡Joder! ¡Qué puto manco ese! ¡Me cago en su puta madre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¡No! ¡Oh! ¡Esto hay es rojista! ¡No! ¿Dónde hay gente? ¡Aquí hay uno! ¡No! ¡Y me mata, tío! ¡Y me mata, me mata! ¿Dónde me ha dejado ahí? ¡No hay, chavales! ¡Me va lagado esto encima! ¡Porque estoy grabando! ¡Sí, pero lo que grabo no mato nada, tío! ¡Y voy y torcero! ¡A mí me va lagado de cojones! ¡Hago un 360 en el aire! ¡Queda super pro! ¡Sólo por eso darme like! ¡No! ¡Más salva la vida el central! ¡Oh! ¡He matado a uno con una piña aleatoria! ¡No! ¡Relajaros, tío! ¡En serio! ¡Oh! ¡No! ¡Sí, falle! ¡Jodete, hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y me he pegado con la escopeta esa que pega tres ráfagas por segundo! ¡Hijo de puta, cheto de mierda! ¡Tres tiros en un second! ¡Hijo de putas! ¡Toma, joderos! ¡Toma! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué llevan metralleta, eh? ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuck yeah, fuck yeah! Voy a escopeta por trolear, eh? Si fuera metralleta iría primero, obviamente. ¡No! ¡No! ¡Nio! Y me lo quita el central, tío. Y me lo quita el central. Me he salvado a uno. ¡Toma! ¡Toma! ¡Buah! Y me mata, y me mata. Y no lo mato de un tiro. Es que, es que, es que... Esta escopeta es muy falsa, eh. Si fuera esto, no, ¿qué tal se iban a cagar estos hijos de puta, eh? Por eso me he puesto la máscara. Para no verlo. Si no lo ven, no están. Vamos, vamos, vamos. Sube, sube, rápido. Vamos. ¡No! Han cambiado el punto caliente. Yo lo cogeré primero. ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Joder! ¡Y ese que hace en el puto avión! O sea, manco de mierda. Me va a alargado esto. Me va a explotar el ordenador en cero coma. Pues yo grabo a 120 FPS. ¡Ah! ¡Puto campeón! Pues yo grabo a 60 y voy que me mato. Tengo que cambiar la gráfica ya. ¡No! Es que había uno ahí. En la puta pared. Yo qué sé qué coña hacía. Hijo de puta. ¿Es avioneto de quién es? De Central. ¡No! ¡Lleva Cheetos Central! ¡No! Ya se los ha puesto. Ya se ha puesto los Cheetos. No darle like. Queda mal. Está bien. Venga, venga, venga. Queda mal. Dice. Pues no te pongas Cheetos. Y no quedará mal. ¡Oh! Sí. ¡No! Aquí el sonido ha explicado, pero no es Cheetos ni eso nada. Lo podéis ver en su vídeo perfectamente cómo lleva Cheetos. Ahora mismo está traspasando la pared. ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Está siguiendo la pared! ¡Oh! ¡Ah, no! Que soy yo en mi cámara. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Ayudarme a matar, tío. Dejarme los tocados, que no mató nada. ¡No! ¡No! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? Yo. El Cheeto de mierda este. Ya me está quitando las muertes, ¿eh? Si no me las quitara, yo estaría primero, chavales. Pero como es un Cheeto, pues... ¿Cómo le vamos a quitar las muertes a un Cheeto? ¡Cheteando! ¡Chistaco! ¡No! ¡Oh! Lo que le he hecho a ese... Lo ha flipado, ¿eh? Te lo digo. No veo a nadie. No veo a nadie. Se ha referido a muchos. Toma, escopetazo en la boca. ¡Cállate, manco! Yo, 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 yo conquistaré el mundo. Ven, coge el punto caliente, tío. Pues yo no, ojo. Bueno, y VTD. Bien, VTD. ¡Lol! Te han pilado todos, tío. Te han pilado. Porque lleva Cheetos, tío. Lleva Cheetos. En fin, me hago un like. Me saco una buena partida. Las dos rachas. Y el furtivo. Y se quedan dos o tres en la partida. Vale, tío. Eso le pasa cuando eres Cheeto. Ya estamos con los Cheetos. El otro flipado. Claro, como en el centro de los Cheetos y se han metido de todo. Claro que sí. El otro del plan. ¡Lol! Claro, ya. Mira, mira, mira. ¡No! ¡No! ¡Sí! Lo mato, flakeñe. ¡No! Y me matará uno del furtivo. ¡Me cago en su puta madre! ¡Hijo de puta! ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? No me da de hostias. ¡No! Yo soy un pro. Soy un pro. Me hago en los tres. Me hago en los tres. ¡No! Y no muere de un escopetazo. Me he echado dos. Hay uno debajo de la escalera. Todo se da. Hijo de puta. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Va a morir. Va a morir. ¡Y muere! ¡Sí, señor! Manco, pero voy por encima de Central y se ha sacado un V2. ¿Cómo veis eso? ¡Ah! ¡Lo vemos aquí al bollicado haciendo footing! ¡Lo vemos haciendo footing! ¡Toma, hijo de puta! Te voy a cortar el pelo. ¡Toma, toma! ¡Fuck yeah! ¡Toma! ¡Oy, cao! ¡Jodete! ¡Detrás de Central! ¡Uy, le salvo la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya viene la porra, tío! ¡Tú, quiero no ser por ti! ¡Uy, le salvo la vida, Central! ¡No, no hay de esto, son ellos! ¡Al menos intentarlo! ¡Tú, caliente! ¡Tío! ¡Me han tirado en un vaso, caos! ¡No! ¡Y no muere el hijo de puta, tío! ¡Le pego un vaso, caos y no muere! ¡Cago en diez, tío! ¡Oy, cao, cállate! Ya no está grabando. No merece vivir. ¡Tú pongas, polla! ¡No, no, no! ¿Desuscribíos? ¿Por qué me han echado? ¡No! Desuscribíos de su canal. Así que si ya tiene pocos, con eso ya... ¡No muere! ¡No muere! ¡Central en medio! ¡Toma la caja derecha, izquierda! ¡Ay, ay! ¡Sí, que ya está! ¡Buena, buena! ¡Ay, ay! ¡Vamos a ganar esto! ¿En serio? Van con bazooka, ¿verdad? Mira, van... ¡Por cazos! ¡Pum! ¡Doble! ¡Pum! ¡Pum! ¡Triple! ¡Van baneado, por cierto! ¿Te han baneado? ¿Qué va? Ya, ya... ¡Voy primero! ¡Y central lleva un 48-7 y un 19-20! Esto... Esto te ha admirado. ¡Esto te ha admirado, chavales! ¡Toma! ¡Chulazo! Estoy solo en el punto este. ¡Pum! Espera, que va a la de otro por aquí. ¡Pum! ¡Buah, me lo quito! Espera, que viene otro por aquí. ¡Pum! Y no muere. ¡Pum! Y muere. ¡Wow! ¡Wow! Estoy en racha. Estoy en racha. ¿Qué pasa? ¡Se la he pegado! ¡Le pegó a la gente! ¡Wow! ¡Le pegó a la gente! ¡Dios! Me voy a matar, ¿verdad? ¡Le pegó a la gente! ¡Esa jugada ha sido épica, eh! ¡Ya la veréis en mi gameplay! ¡Vamos al punto caliente! ¡Que estoy caliente! ¡No me toques a la puerta! ¡No puedo atenderte! ¡Deja el mensaje después de la señal! ¡Oh! ¡Me he pegado un brazo cazo y falla! ¡No estoy chillando! ¡Cambio corto! ¡Vamos! 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 ¡Salimos! 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 ¡Wow! ¡Y no muere, tío! ¡No muere! ¡Joder! ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡Vamos! 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 ¡Hay que salvar esto, central! ¡Hay que salvarlo! ¡Hay que salvarlo! ¡Y me mata, tío! ¡Y me mata, tío! ¡Y me mata! ¿Cómo cojones me ha matado? Que alguien me lo explique. ¡Central, central! ¡Coge el punto y ganamos! ¡Coge el punto y ganamos! ¡Central! ¡Cógelo! ¡Vamos al punto caliente! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ahí hay uno! ¡Oh! ¡Le salvo la vida a uno! ¡Le salvo! ¡Hostia! Voy a salvar al otro y me pegan a mí. Esto no puede ser. Gitanos pros son. Esa ventaja la quiero yo. ¡Pum! ¡Y me ha tomado bollicao! ¡Ahí he tirado con que le he metido al bollicao! De hecho, ahí en la del Cristiano Ronaldo... ¡Bollicao quiere que perdamos la partida! ¡No podemos consentirlo! ¡Y me voy a hacer la última baja con bollicao! ¡Ya veréis, señores! ¡Ya veréis! ¡Falta el aire, tío! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Que me he equivocado! ¡Que aquí no está el punto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Putas central! ¡Me dio el medición! ¡Ahí está! ¡Ahí están! ¡Ese mató a uno! ¡Uno! ¡No! ¡Me ha pegado un bazocazo el Demian! ¡Demian! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Span! 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 ¡Uooo! ¡Súper Span! ¡Ya es con la flash! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡No! ¡Le pego un escopetazo al diesto este que me da la vuelta! ¡He hecho un 360 y no ha muerto! ¡Pero manda asistencia, hijo de puta! ¡Venganza! ¡Y se hace la quinta central mía, verás! ¡Pumba! ¡Y me la hago yo! ¡No! ¡Me la ha quitado! ¡Me la ha quitado el puto central! ¡No! ¡Ya saben quién manda! ¡Me cago en la puta! ¡Mira ahí con la arma esa tocheta! ¡Ah, tío! ¡Qué cheto de mierda, joder! Bueno, chavales, 2926 en un mapa abierto llamado Carrier. Y bueno, esto ha sido todo. ¡Pasaros por mi canal y por el de Centra! ¡Por el de Boyicano que se le ha quedado pillado! ¡Hasta luego, chavales! ¡Venga, hasta luego! 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 ¡Venga, hasta luego!